Lo que hemos venido a hacer aquí, como ustedes ya saben, es para protestar una política de discriminación a los cubanos que se ha hecho, que ha sido extendida a las empresas norteamericanas, que algunas de ellas, como Carnival, han abrazado esa política y han dicho, bueno, no les voy a vender los pasajes a los cubanos. Nosotros estamos aquí para reclamar que el gobierno de Cuba, que es el causante de este problema, sea el que cambie leyes para que no sean siendo discriminados los cubanos. En la presencia, los cubanos no podemos entrar por agua en Cuba, los cubanos de la isla no pueden salir por mar tampoco, no se pueden montar en un crucero. Es como aquellos tiempos, y todavía los hay, en que si tú eres cubano, llegabas frente a un hotel y tratabas de entrar al hotel o a una instalación turística, el policía te podía estar llevado a preso porque esos hoteles eran reservados para los turistas extranjeros. Eso es discriminación por virtud de nacionalidad a parte de otras fuerzas. Entonces, estamos tratando de que eso cambie. Como ustedes conocen, nos hemos reunido con el presidente de Carnival. El presidente de Carnival se ha comprometido en continuar haciendo todo lo que puede para que esta política sea cambiada por el régimen de Cuba, pero para nosotros eso no es suficiente. Nosotros tenemos que reclamar ese cambio. Esta campaña que hemos lanzado entre todos, hay varias organizaciones que estamos haciendo esta gestión, hay personas como este hombre que está aquí al lado de nosotros, Amor y Dintierrez, que ahí en las redes sociales ha estado presente, el Centro Democrático, el Partido Republicano de Cuba, hay varias otras organizaciones que están entre nosotros y que nos han apoyado también, pero no nos han apoyado nosotros, están apoyando el derecho de los cubanos. Esto no es cuestión de siglas, esto es una cuestión de derechos. Y vamos a continuar, porque el próximo fin de semana, el Movimiento Democracia va a ir frente a las costas de Cuba a lanzar 88 luces de libertad, una por cada preso político que se le olvidó a Raúl Castro Liberal la noche que lo prometió hace dos o tres semanas atrás, cuando el presidente Obama estaba allá, y por Mario Alberto Hernández Leiva, que es vicepresidente del Movimiento Democracia, se encuentra hace 28 días en cuelga de hambre, ha sido puesto en la sección de los condenados a muerte, el terminado del Este, y tememos por su vida. Vamos a ir el sábado en la noche a lanzar frente al malecón esas 88 luces de libertad. Y después, dos semanas después, el día primero de mayo, continúa esta campaña que hemos lanzado con una flotilla aquí en el agua, frente a los barcos de Cárneros, o al barco Adonia, con todo el que tenga embarcación y quiera participar localmente aquí, puede ser embarcación chiquita, porque es aquí en la bahía, para nuevamente continuar esta campaña, si de aquí a allá no ha habido algún progreso. Después de ahí, el barco Democracia partiría al lado del barco Adonia a hacer el viaje hasta que llegue a Cuba. El barco Adonia entraría en aguas cubanas, y bueno, veríamos a ver entonces qué pasa con el barco Democracia, si nos van a dejar entrar, o si nos impiden la entrada, lo cual obviamente continuaría siendo una discriminación más de esta política. Ahora, ¿qué hay nuevo en todo este ambiente? Ayer tuvimos una reunión con el Guaracosta de Estados Unidos en horas de la mañana. El Guaracosta de Estados Unidos nos anunció que por primera vez en 20 años no va a ir con la flotilla Democracia, no va a estar presente en el escenario. La flotilla Democracia va a estar sola frente a las costas de Cuba. Y nosotros le damos la bienvenida a eso. Nosotros hicimos un viaje a Washington hace muchos años a decir, no vayan con nosotros porque el régimen de Cuba siempre dice que esto es una provocación de ustedes apañándonos a nosotros. Pues mira, no. Pero vamos a estar solos. Como estamos solos, a lo mejor del lado de allá, lo que no se atrevieron a hacer cuando estaban ahí los barcos americanos, se atreven a hacerlo cuando nosotros estemos solos. A bordo de los barcos hay prensa. Cualquier prensa que quiera ir a bordo de la Democracia, por favor hable con Felipe Roa, que sí vamos a permitir que vaya prensa a bordo del barco de la Democracia y va a haber que abrir otros barcos para tomar imágenes. De manera que el régimen de Cuba no piense que va a coger mangos bajitos con nosotros. Pero sí vamos a ir, si Dios nos acompaña, si el Estado el tiempo lo permite y si la logística nos da. Gracias.